Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, estarás hoy en la de cooperar, en la de ayudar a los demás. La energía de los planetas te satura de mucha creatividad y te las inventarás de la nada cuando tenga que salir adelante, tanto en tu trabajo como en tus estudios. En el amor hay sorpresas muy agradables para ti. Te llegará una oferta para ganar dinero extra. Estúdiala bien antes de comprometerte en algo que te va a consumir tiempo y energía. Tus números de suerte son el 40, el 7 y el 38. Tauro, alguien te impactará con sus comentarios, algo fuera de lo normal. No te envuelvas en discusiones de clase alguna. Tu mejor alternativa será escuchar, callar, analizar, no tomes nada personal. Tú eres un ser de luz y no puedes manchar tu aura. Tus números de suerte son el 14, el 30 y el 18. Géminis, te sentirás hoy liviana en cuanto a tus responsabilidades en el trabajo, en tu casa, en tu estudio y en todo lo que te toca en el hogar. Ahora podrás disfrutar de más tiempo libre para hacer lo que más te agrade. Dinero no ganado por ti llegará a tu vida. Bien sea por medio de herencia, regalos o un golpe de suerte en la lotería, vas a recobrar el equilibrio en tu vida. Tus números de suerte son el 35, el 9 y el 41. Cáncer, se expande tu círculo de amistades con la visita de un familiar lejano. Tus dotes de buen anfitrión saldrán a flote y no escatimarás al momento de compartir con aquellos seres que tú amas. No agotes, reservas en el amor, ten la confianza que todo te va a salir bien. Tus números de suerte son el 18, el 45 y el 38. Leo, se impone reestructurar tu vida ya que últimamente podría decirse que has estado a la deriva con problemas. Eso que aparentaba ser un gran problema resultó ser solo una falsa alarma. Es momento de velar por tu salud. Tus números de suerte son el 12, el 50 y el 26. Virgo, estás de suerte en muchos aspectos de tu vida. Te recuperas milagrosamente en salud y te estabiliza en el terreno económico, en el plano amoroso. Si buscas pareja, tu lugar de trabajo podría ser el lugar perfecto para dar con esa pareja que tú buscas. Libra, lo que ya estás unida, disfrutarán mucho de tu relación y sabrán salir adelante en esos momentos difíciles. Cuídate en el amor. Te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 36, el 2 y el 19. Libra, se requiere tener mayor tacto en asuntos de amor. Cuida de tu pareja, de tu relación, con la misma forma de tú cuidar algo especial. No des nada por seguro. Mantente alimentando con mucho cariño, con mucha atención y sobre todo con respeto, consideración y pasión. Esa relación que tú tienes. Tus números de suerte son el 11, el 7 y el 45. Escorpión, la calle está dura, como dicen por ahí, pero tú no dejes que esto te desanime. No pierdas las esperanzas de encontrar ese nuevo amor, ese nuevo estudio o trabajo o de mejorar en todo lo que tú encuentres. Ten presente que a ti, cuando una puerta se te cierra, otra se abre, sigue adelante, con todo plan de nuevos estudios. Muy pronto, un golpe de suerte. Tus números de suerte son el 10, el 27 y el 5. Sagitario, deja atrás, pinas y sinsabores que alguien te ocasionó en su momento. No continúes lamentándote por lo que pudo haber sido y no fue. Es tiempo de aprender algo nuevo, algo que te saque fuera de tu rutina habitual. Haz espacio, botando de tu vida lo que ya no sirve y preparándote para todo lo bueno que está por llegar. Tus números de suerte son el 33, el 14 y el 40. Capricornio, se impone enfrentar una situación a la que has estado dándole larga. Tú necesitas paz mental y solo tú puedes hacer que eso suceda, perdonando y olvidando ofensas pasadas. Tus números de suerte son el 4, el 21 y el 15. Acuario, tomar decisiones no es fácil, especialmente si las mismas te afectan en el plano sentimental, en tu estudio, en tu casa. Déjate de llevar por intuición, de escuchar tu voz interior. Aquello que te inquieta o que de alguna manera te molesta, es lo que no te conviene. Y tus números de suerte son el 8, el 42 y el 20. Pisis, últimamente has estado en las de complacer a todo el mundo y te estás olvidando de la persona más importante que eres tú. Tu naturaleza caritativa te hace presa fácil de aprovechados, de manipuladores, de personas que solamente están a tu lado para hacerte daño. En estos momentos, en el aquí, en el ahora, ocúpate más de ti. Tú lo necesitas. Y tus números de suerte son el 11, el 48 y el 13. Recuerde que todos los días puede escuchar tu horóscopo personal en este canal de YouTube, José Canalda. Pongo en tu Facebook, si te gustó, mañana otra vez más, de tu gobierno, el de la línea, tu horóscopo personal.